Entre un 20 y un 30% de las personas faltaron durante la última semana a las citas en odontología en el hospital de Pérez Celedón. La jefa de esta área recordó que ellos están trabajando normal en medio de la situación de hackeo que vive la Caja Costarricense de Seguro Social desde la semana pasada. La gente sí ha estado faltando un poco, probablemente por desconocimiento creen que el servicio no se está brindando. Entonces, muy importante hacer el llamado a la población. El servicio de odontología sigue trabajando con normalidad. Pues ahí iremos viendo en el camino cómo vamos acomodando la situación que hemos estado enfrentando, pero no faltar por favor a sus citas. Se está realizando un esfuerzo para que las personas reciban la atención de forma normal. Si tienen exámenes de laboratorio, si tienen radiografías, todo lo que tengan en su mano, poder traer los medicamentos que están tomando, es muy importante para nosotros para poder continuar con la prestación del servicio. El trabajo en conjunto con otras áreas del Hospital Fernando Escalante Pradilla es un pilar dentro del esfuerzo que se está realizando. Sí, hay un esfuerzo no solo de parte del servicio de odontología, nosotros acá, sino también de departamentos de apoyo, como decía, en el caso del laboratorio, en el caso de radiología, pues sí se está dando el máximo para poder darle continuidad a esos tratamientos. La funcionaria comentó también que el horario de atención del área de odontología es normal. Nosotros acá en odontología tenemos un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, de todo el día prácticamente, de lunes a viernes, las citas no se están cambiando, no se están posponiendo, como le decía, únicamente casos muy específicos en donde pues está faltando el medio de diagnóstico para poder realizar el tratamiento, sin embargo, son los mínimos casos. La idea de todo este esfuerzo es que se pierda la menor cantidad de citas posibles.